Flor y Canto presenta Número 419 del Compendio del Catecismo ¿Cómo se sitúa la ley antigua en el plano de la salvación? La ley antigua permite conocer muchas verdades accesibles a la razón, señala lo que se debe o no se debe hacer y, sobre todo, como un sabio pedagogo prepara y dispone a la conversión y a la acogida del Evangelio. Sin duda, aun siendo santa, espiritual y buena, la ley antigua es todavía imperfecta porque no da por sí misma la fuerza y la gracia del Espíritu para observarla. Bueno, por una parte, reafirma este punto lo que ya hemos afirmado en puntos anteriores, que esta ley antigua, esta ley del Antiguo Testamento, nos permitió conocer de forma más clara y sencilla lo que la razón tenía dificultad de conocer, tantas cosas de ley natural. También decíamos que esa ley del Antiguo Testamento era una pedagogía, un primer paso hacia la revelación progresiva que llegaría en Jesucristo. Pero también aquí dice, fijaros que es muy interesante, cómo esa ley antigua, siendo, por tanto, muy importante, era todavía imperfecta. ¿Por qué? Pues porque la ley todavía no garantizaba la gracia para poder vivir la ley. Entonces se produce una contradicción, una paradoja, ¿no? Un conflicto, tener la ley, pero todavía no tener la gracia suficiente para poder vivir esa ley. Entonces, claro, dice, especialmente la Carta a los Romanos de San Pablo la que aborda este tema. El capítulo 7 de la Carta de San Pablo a los Romanos es clave para entender este tema. La ley, la ley es, dice, es 7.12, la ley es santa, es un precepto santo, justo, bueno, sí, la ley es buena. Pero, por otra parte, esa ley, en la medida en que todavía no ha llegado, ¿no? No ha llegado la gracia de Cristo, en el Antiguo Testamento, se convierte casi en una aliada del pecado. Pero, ¿en qué sentido es aliada del pecado? Pues en el sentido de que nos deja en evidencia. Porque, claro, si fuésemos pecadores y no existiese ley, pues parece que por la ignorancia no tenemos tanta conciencia, ¿no?, de que somos pecadores. Pero, si somos pecadores y la ley nos deja en evidencia y deja patente cómo estamos viviendo, contrario a esa ley de Dios. Pero, al mismo tiempo, no tenemos la gracia, la fuerza, el don de Dios de llevar a la vida esa ley. Pues entonces casi la ley se convierte en aliada del pecado, ¿no? Es lo que dice San Pablo en estos versículos, ¿no? Que la ley se convierte como en un instrumento involuntario del pecado. Entonces dice, Romanos 7, 7, entonces, ¿qué diremos? ¿Que la ley es pecado? En absoluto. Pero ocurre que yo no he conocido el pecado sino a través de la ley. Pues yo no habría conocido el deseo si la ley no dijera, no desees el mal, ¿no? Es decir, el pecado, aprovechando la oportunidad que se le brindaba a través del precepto, provocó en mí toda clase de malos deseos. Pues sin la ley, el pecado estaba muerto. O sea, que yo no vivía cuando, que yo vivía cuando no había ley, pero una vez que llegó el precepto, revivió el pecado. Pero, o sea, es decir, es la ley la que nos deja entender que estamos viviendo en pecado. Parece que el pecado reina con mayor fuerza cuando la ley lo deja en evidencia, ¿no? Bueno, pero claro, la ley es santa, la ley es buena, la ley es justa. Necesitamos de la gracia. Por eso, digamos, la ley del Antiguo Testamento todavía, pues era, como dice aquí, era imperfecta. Porque es como, como quien nos dice cuál es el listón que debemos de saltar, pero no tenemos la pértiga, ¿no?, para poder saltar ese listón. Bueno, pues, aun siendo así, aun siendo así, es una primera etapa, es una primera etapa que nos permite caminar, ¿no?, hacia el reino de Dios. Prepara y dispone a la conversión. Prepara y dispone a la conversión. A mí me viene a la mente ese pasaje del joven rico, ¿no?, que se presenta delante de Jesús, ¿qué tengo que hacer?, ¿no? Y Jesús le dice, cumple la ley, cumple la ley. Ya sabes cuáles son los preceptos. Y él dice, todo eso lo he cumplido. Fijaros bien, ¿eh?, todo eso lo he cumplido. Pero, sin embargo, le faltaba la conversión. Aquel joven cumplía la ley del Antiguo Testamento, pero le faltaba la conversión. Lo cual quiere decir que la ley, la ley tiene que llevarnos a la conversión. La sola ley, la mera ley, no, no se identifica con la conversión. La ley tiene que ser una apertura a la gracia, a la gracia de Dios. Y al mismo tiempo, sin la gracia de Dios, no somos capaces de cumplir esa ley de Dios. La ley del Antiguo Testamento está profetizando y presagiando la liberación que Dios quiere hacer en nosotros. Ese joven rico no estaba plenamente liberado. Es verdad que por un inmenso don de Dios cumplía los mandamientos, pero no estaba plenamente liberado. Estaba atado, estaba apresado, ¿eh?, pues a todas las cadenas del materialismo, del dinero. Pero, por lo tanto, la ley quiere rescatarnos. Quiere ser como un primer rescate, ¿no? Como si nos lanzan un salvavidas, agárrate este salvavidas para no hundirte. Y vendrá Cristo y te sacará fuera del agua, ¿no? Es la gracia de Cristo, es como un, la ley es un salvavidas para que no te hundas, pero luego necesitas que Cristo te coja su mano y te suba a esta barca, ¿no? Nos, por lo tanto, es una lámpara que nos ilumina en el camino, es luz en el sendero. Nos está especialmente iluminando frente a las seducciones del tentador, a los engaños del tentador. La ley tiene la capacidad de desenmascarar al tentador, lo desenmascara, y nos ayuda a estar sujetos al amor. En consecuencia, la ley es santa, la ley es buena, pero al mismo tiempo es, pues, una profecía, es una llamada, es un canto, es un clamor a que venga el dador de la ley y nos dé su gracia. Señor, danos tu gracia para que la ley no sea incompleta, para que tú corones con tu gracia la ley. Falta la gracia que corona la ley. Y entonces, todo ello, ¿dónde lo encontramos? En Jesucristo. Jesucristo es la ley y Jesucristo es la gracia. La ley del Antiguo Testamento no hace sino clamar la llegada de Jesucristo. Glor y canto Santa María, Reina de la Paz